Nicaragua todavía no reporta casos de la viruela símica. Según la Organización Panamericana de la Salud, el sistema sanitario ya está capacitado para la identificación de esta. Hasta el momento no tenemos un reporte, ningún reporte oficial de detección de monkeypox en Nicaragua. Como hemos visto en varios países de la región, la aparición de casos realmente ha sido gradual y en algunos esporádica hasta que se establece cierto nivel de transmisión y más casos, por supuesto, empiezan a ser detectados. Es importante, por supuesto, resaltar que es necesario tener una vigilancia activa basada principalmente en sistemas ya existentes y conocidos como los de la vigilancia del VIH, por ejemplo, para facilitar la captación de casos. En Centroamérica, hay que decirlo, se han realizado enormes esfuerzos y gracias al compromiso de los ministerios de salud ha sido posible la detección, caracterización y el seguimiento de los primeros casos de viruela símica y seguramente seguiremos viendo algunos otros. Nicaragua tiene una robusta vigilancia y junto con todos los países de Centroamérica han participado en los talleres de entrenamiento de la OPS para la detección por laboratorio, por lo que cuentan con toda la capacidad instalada y el material necesario para asegurar el diagnóstico del virus, que permita, por supuesto, tomar de manera oportuna las medidas necesarias de control y de contención de la enfermedad. El organismo anunció la llegada de las primeras vacunas contra la viruela símica en este mes de septiembre a 12 países de la región. Ese ha facilitado el acceso a estas vacunas, las cuales las primeras deben llegar en septiembre, pero se le preguntó a los países si iban a ordenar las vacunas, porque recordar algo, las vacunas hay que comprarlas. Las vacunas son limitadas, como decía la señora directora. Entonces cada país tuvo su respuesta y como muy bien dijo la directora, 12 países ya se han comprometido y han firmado para comprar la vacuna a través de los esfuerzos del fondo rotatorio de la organización. Hay otros siete países que están en discusión ante la posibilidad de ordenar vacunas. Nicaragua no ha ordenado las vacunas oficialmente, ha mostrado interés, pero necesita tomar una decisión final de si se va a ordenar la vacuna. Como dijo Jairo, tampoco Nicaragua ha tenido reportes de casos de monkeypox. Y aclarar que, como dijo el doctor Ugarte y Jairo y la directora, la vacuna es una herramienta de ayuda, pero no es la que va a resolver el problema definitivo de este brote. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.